Bueno, entonces... Vamos, caballeros, y les presento la carta ciclométrica. Entonces, por ejemplo, ¿qué habíamos dicho? Que el aire entra a 20 grados, 50% de humedad relativa. Esa es la curva del 10, 20, 30, 40, 50. Y aquí en 20 grados, 20, 50 aquí. ¿Cuánta humedad tiene? ¿Cuál es la masa de aire? La de James Bond, 0, 0, 7. Entonces, a 20 grados centígrados, 50% de humedad relativa. ¡Ay, qué minso! Pues es el aire al que entra. O sea, esto se debe de quedar, este aire se debe de quedar en el deumificador. Este aire no nos importa. Perdón, esta humedad no nos importa. Bueno, pero es para que sepan localizarlo. Entonces, por ejemplo, si entra a 15 grados, 80% de humedad relativa, ¿cuántos kilos de aire son? ¿Qué? ¿Les dije? 30, no. 15. 15, 80%. 0, 0, 85 más o menos, ¿no? Está la mitad más o menos. ¿Más arriba, 0, 0, 9? Bueno. Como 0, 0, 9. Y por ejemplo, ¿a qué temperatura quieren que esté el bioreactor? 20. No puede estar a 20, el bioreactor, si el aire está a 20, no hagan eso. Nunca pongan un bioreactor donde el aire está exactamente a la misma temperatura porque van a tener problemas de enfriamiento. 30. Porque significa que no lo vas a poder enfriar con aire, ¿con qué lo vas a tener que enfriar? Con agua. Con agua en la chaqueta y sabe más caro. Y es cuando se implosionan las columnas de enfriamiento. Bueno, entonces, ¿a ver qué temperatura? 30. Entonces, a 30 grados centígrados, 100% de humedad relativa. 100% de humedad relativa, ¿cuántos kilogramos de agua hay por kilogramos de aire seco? 30 grados centígrados, 100% de humedad relativa. Entonces, estamos a 0.027. 0.027 kilogramos de H2O sobre kilogramos de aire seco. Ahora, entonces, vamos a suponer esto, que está entrando el aire a 20 grados centígrados. Y lo vas a sacar a 30, 100% de humedad relativa. Va a entrar 100 completamente, porque lo estamos comprimiendo. Va a salir humedad. Va a salir humedad. Entonces, aquí ya nada más la pregunta es, ¿cuánto calor estoy perdiendo? ¿Cómo lo calculo? Pues, necesito las fórmulas de calor, ¿no? De los calores. Aquí están. Entonces, el CP del agua, el CP del vapor, el CP del aire. Entonces, el que vamos a usar es este, el del aire y el calor latente de vaporización del vapor. Entonces, vamos a usar el CP del aire, el CP del aire que es de 1.005, ¿1.007? ¿Cuántos? 1.005, sí. 1.005 joules sobre kilogramos de aire. Sobre kilogramos de aire. Y el lambda de vaporización, el lambda de vaporización del agua, que es 2, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 0.00 joules sobre kilogramos. Ahí está. Entonces, vamos a calcular el calor. Es igual a la... ¿A qué menso? Pues, vamos a tener que hacerlo por kilogramos de aire ahorita, porque no hemos hecho el problema. Por eso digo, para un kilo. Por eso digo que la masa, la masa del aire, la masa va a ser un kilogramos, un kilogramos de aire. Entonces, a ver, vamos a ver, entonces ya, ahora sí, el calor es igual a, este, ahí la nota P. Bueno, es un kilogramos de aire, ahí está. O el delta T, ¿cuánto es el delta T? 30 menos 20. Calor patente de vaporización. Ah, bueno, esto está en grados centígrados. Grados centígrados, nada más que para que se vea bonito, hay que ponerle un doble paréntesis aquí, para que... Ahora, todo esto por el calor sensible, que son 1,005 joules sobre kilogramos de aire por grado centígrado. Más, el calor latente, el calor latente que es 2, 4, 4, 1, 2, 3, 4 joules sobre kilogramos de agua. Ahora, ¿cuántos kilos de agua tiene, cuántos kilos de agua tenía el vapor, el aire que diga? Este no, 0.027 kilogramos de H2O sobre kilogramos de aire. Bueno, esto lo dejamos así, 0.27 kilogramos, para que ya todo esto quede en joules. Entonces, kilos de agua, con kilos de agua, se va. Kilo de aire, con kilo de aire, grado centígrado, con grado centígrado, y ya nada más me va a quedar todo esto en joules. En joules, en joules. ¿Cuánto es? 1 por 10, 10 por 1,005, son 10,050 joules. Más, 2,444,000, con 0.027. Mi calculadora ambiental no sirve ahí. Ve hacia la luz, 2,444, 1,2,3,4, 1,027 es igual a 65,880. 65,880 joules. Entonces, la suma da de 75,800, no es cierto, 930 joules. Ese es el calor que estaría perdiendo en mi ejemplo hipotético, mi manichote. Ahorita hacemos uno más bonito, un ejemplo más elaborado. Gracias. 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 Gracias.